a ver vamos a aplicar una cosa rapidito veis esto es la presión atmosférica no veis mira mi club hasta están aquí por aquí hay club hasta por aquí hay club hasta aquí hay club bate fijaros esto estos dibujos así estos así no deberían de salir así las presiones atmosféricas deberían de ser circulares no no hacen creando esquinas y además a ver hace una hora venga vamos a verlo en movimiento a ver si se vamos a ponerlo a seis horas venga vamos allá veis hecho veis hecho además mira te lo hace lo veis donde hay club h hay variaciones de la presión atmosférica pero no porque deberían es que no sé cómo explicarlo de manera que no que no parezca que los clubes están perjudicando porque no están perjudicando en realidad venga no se puede poner a otro día que es putada bueno la cuestión es esa aquí a mil a mil 30 creo que era era cuando cuando podía llover la presión de mil 30 creo que era es que yo tampoco me fijo me fijo en la presión atmosférica en realidad es algo que debería de fijarme pero voy como más como yo no calculo las cosas como no me gusta medir las cosas no es que no me guste sino que no se cuenta ni calcularla pues voy más a lo que es visualmente viendo lo que pasa en por entendimiento no por no fijándome de todos los temas gestos que estaría bien fijarse y por supuesto pero bueno ya de paso voy a aplicar esto bueno la aplicación que es una aplicación simple donde hay cloud bate va a haber una variación de la de la presión atmosférica donde donde hay radares van a ver otra otra variación de la presión atmosférica no si aquí hay radares no te vas a fin y te va a esquivar todos los radares el conjunto completo como por ejemplo lo de aquí aquí tiene que haber algo veis además que normalmente cuando crecen las nubes aquí este es el centro como quien dice porque pues algo que hay ahí algo que hay ahí que es lo que crea esa ese cambio de presión en mansi nos podemos fijar más o menos en lo que es el dibujo veis cuando ellos manejan toda la energía del planeta la reaccionancia suma lo las corrientes termalina la la que extrae mira esto mira esto 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 es horrorosa aquí en esta parte de aquí horrorosa cuando manejan todo esto pues ya tienen el control del clima veis más o menos esto sería lo que ellos verían a lo mejor para manejarlo venga vamos a modificar esta parte de aquí vamos a ver a bajar la presión aquí vamos a aumentar la presión allí etcétera etcétera mira veis esto la parte está que llevan días que llevan días así en pero si se los van a cargar a la gente que hay ahí nada más de por el movimiento de energía que le están creando en el cuerpo mirar lo que hace ahí vamos a ponerlo a qué modo lo puedo poner que se vea hostia no así da susto nada no se puede poner en otro modo que se vea mejor pero bueno estáis viendo la variación los dibujos que hace las cosas tan raras tan extrañas que hace si fuese presión atmosférica normal estaría más así parecido a esto esta no es normal desde luego es lo que tienen aquí abajo pero veis esto esto es más o menos lo que sería una presión atmosférica natural si estuviese aquí en esta parte de aquí pero no aquí está todo modificado ahí está todo modificado antes me acuerdo yo cuando yo era chico yo me acuerdo que se veía espérate coño que he perdido españa que me he perdido hay que no la encuentro aquí veis esto de aquí debería de ser más parecido a esto algo más parecido a esto a esto a los que tienen donde no vive nadie que hago en los muertos bueno venga vamos a dejar la aplicación ahí tienen que controlar todas todos los tipos de de energía del planeta la presión la resonancia lo era las corrientes de de del mano la corriente termal y termalina las corrientes del viento que son las que extrae o corriente en chorro creo que se llamaba si lo modifica lo tienen modificado mira esto es como un imán esto es como un imán más o menos lo que hacen ahí es un imán a lo mejor no no sé será dipolo pero no encuentro el otro polo a no ser que sea este el otro polo no lo sé aquí parece monopolo un monopolo